Bueno, y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, canciller de la República, llamó a la militancia de la organización que encabeza a trabajar por el fortalecimiento de la organización del partido y que en las elecciones de 2020 el PRD presente candidaturas propias en nivel presidencial, municipal y congresional. En ese sentido, Vargas Maldonado indicó que si el PRD hace alianzas, será el partido el que las encabece. Pero tenemos que trabajar para que el PRD sea nuestra prioridad, fortalecerlo y llevar candidaturas propias en lo municipal, en lo congresual y en lo presidencial. Por lo tanto, asumo y acepto ante ustedes el compromiso que cada uno ha hecho para trabajar juntos en la conquista del poder. Bueno, estas declaraciones fueron ofrecidas en un acto de juramentación de dirigentes del Partido Acción Social Laborista y Juan Mateo, que fuera vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno.